Hola a todos, espero que estén bien. Voy a tratar de ser lo más clara posible, pero también muy breve, para introducirlos a cómo tener acceso a la aplicación de Perfumist Pro. Esta herramienta exclusiva de Oriflame con la que vamos a estar trabajando a partir de esta campaña, aprovechando el festival de fragancias. El objetivo de esta es que nos convirtamos en expertos a la hora de dar recomendaciones y que de esa manera nosotros tengamos más clientes y más socios. El texto de esta introducción que les preparé dice que el éxito se logra preparándose. Es por eso que esta aplicación pretende que la usemos y que aprendamos a darle un uso profesional. Entonces vamos a empezar por ver cómo obtener su acceso. En la aplicación o en la página, en la parte en donde ingresamos nuestros pedidos, vamos a ingresar el código 802542. Aunque ahí les aparezca, como ven en la imagen número 1, que diga, revisa condiciones de compra, no importa. Ustedes le van a dar siguiente, porque el objetivo en esta campaña es que realicemos un pedido de 100 puntos para que el uso de esta aplicación sea gratis. 100 puntos con fragancias. En dado caso de que no llegues a ese objetivo, que lo dudo mucho si en verdad aprendes a usar esta aplicación, vas a encontrar en tu factura un cargo por 20 pesos, que va a ser el costo en dado caso de que no cumplas con este requisito de los 100 puntos con fragancias en cada catálogo, iniciando en este número 12. Bien, al tú darle finalizar pedido, como en la imagen que aparece hasta abajo del lado derecho, va a llegar al correo que tienes registrado en Oriflame tu confirmación y tu clave de acceso para la aplicación. Te va a llegar la información en inglés y en español. Te va a mandar a esta liga directamente a descargar la aplicación. Si tú entras directamente por App Store o Google Play, solamente asegúrate de que sea este logo, porque hay otras aplicaciones con el mismo nombre, pero de logo color rojo. Entonces, solamente asegúrate que sea este negro. Y entonces, ahora sí, una vez descargada tu aplicación, ingresas tu correo que ya verificó Perfumist Pro y tu password. Aquí en el correo te menciona lo que te comentaba acerca del costo si no llegas a cumplir los 100 puntos en fragancias. Lo lees detenidamente. Y bueno, esta simbología que ahorita les voy a explicar en la aplicación. Entonces, vamos para allá. Aquí yo ya tengo mi pantalla, mi correo, mi contraseña y vamos a entrar. Realmente es muy sencillo y como en mi caso, cuando mi mamá llega a tener duda con el uso de su celular, el comentario es, tú muévele, no pasa nada. A lo más que puede llegar a pasar es que bloques el celular y eso tiene solución. Pero de ahí en fuera, mientras tú vayas leyendo en dónde le vas dando clic, que vayas seleccionando, no vas a tener ningún problema. Bien, entonces, aquí ya tengo yo configuradas las preferencias de recomendación que quiero. Yo elegí Oriflame México. Ya elegí que me aparezcan los costos en pesos mexicanos y mi idioma en español. Mis búsquedas las puedo hacer por el nombre de perfume o la marca, por los ingredientes. Es decir, cuando te dicen, a mí me gustan los perfumes amaderados o los que huelen como a brisa, marina o a cítricos o muy dulces, etc. Por ingrediente tú vas a poder buscar el aroma o la fragancia recomendable para ese cliente o por el código de barras. Bien, yo ya hice un simulador aquí en el icono de perfil. Tengo el perfil de mi esposo, el cual su perfume favorito es este Hugo Boss. Aparece el costo, el tamaño y las... En esta parte aparecen las sugerencias de perfume. Yo me di cuenta que el que aparecía en primer lugar es el que más coincidencia tiene o más similitud. En este caso fue este Soul Focus. Entonces, nos vamos a ir a esas notas. ¿En dónde están sus coincidencias? Bueno, si ves, aquí está el geranio, en la lavanda y en el cedro. Como te decía, esto no significa que las fragancias de Oriflame sean clon o que sean copia o que sean imitación. No. ¿Qué es el propósito de esta aplicación? Dijimos que nosotros encontremos las similitudes. ¿Por qué se da esto? Porque las narices, es decir, estos expertos en perfumería, suelen trabajar con distintas firmas. ¿Sí? Hugo Boss, Chanel, Dior, Lancome, etc. Entonces, al ser el mismo creador, es obvio que entre perfumes existe esa similitud, dado que vienen del mismo artista. ¿Sí? Entonces, son perfumes originales que tienen esta similitud al ser producto del mismo creador. Entonces, te decía, esta que venía al principio fue la que yo marqué como para probar. Es la recomendación que yo le hice a mi esposo. Y en segundo lugar, la que más similar te encontré fue esta. Que también tiene salvia, también tiene lavanda y también tiene cedro. Para que él pueda escoger entre alguna de esas dos. Y en las demás, bueno, pues tienen coincidencia de uno o dos. Ahora sí que también ya va a ser, depende del gusto de tu cliente. ¿Cómo nos ayuda esto en Oriflame? Bueno, ¿notas este dato? El costo. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta para enamorar a nuestros clientes, a nuestros socios. El hecho de que pueden encontrar un perfume de alta calidad, similar al que les gusta mucho, pero a un costo totalmente distinto porque lo adquieren directamente del fabricante. Ese es el objetivo de que seamos expertas en utilizar esta aplicación. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Voy a poner aquí nuevo perfil. ¿Quiero uno nuevo? Sí. Y vamos a hacer el ejemplo de cómo yo hice esto. Por perfume. Él no se acordaba cómo se llamaba, nada más se acordaba que era de Hugo Boss. Ahora yo voy a poner uno que me gusta a mí. A mí me gustan, por ejemplo, los de Paris Hilton. Aquí está la lista de marcas. Yo escojo Paris Hilton. A mí el que me gusta es este. Entonces, lo selecciono. Ahí dice, se ha añadido el perfume a un nuevo cliente. Me voy al perfil y encuentro aquí esto. Aquí está la descripción, el precio y los aromas. Y aquí, mis sugerencias. Ay, perdón. Sí. Insisto, vienen varias. Hay que buscar cuál es el que más similitud tiene. Yo me di cuenta que el que aparece en primer lugar, pues es el que tiene un poco más. Y entonces, así es como vas a ir tú viendo las similitudes en los aromas de las fragancias para poder hacer una recomendación certera. ¿Sí? Y bueno, eso es a grandes rasgos el cómo tú vas a poder utilizar a tu favor esta gran aplicación que Oriflame pone a nuestro alcance. Y lo más interesante de todo esto es que es más que asegurado que si te vuelves una experta vas a lograr tus 100 puntos con puras fragancias y que entonces vas a poder disfrutar del acceso a esta aplicación totalmente gratis. Espero haya sido entendible la explicación que te di. Por favor, investiga, muévele, apriétale ahí a todo para que te familiarices con ella lo más pronto posible y puedas iniciar a aumentar tu productividad tanto en ventas como en socios. Saludos.